Abre tu Biblia conmigo en Romanos capítulo 4 ¿Están listos para la palabra? ¿Cuántos disfrutaron a Sean la semana pasada? Muy bueno, el Dr. Sean, gracias a Dios por su vida Y comencé, y de hecho él más o menos continuó también con el mismo tema un poco Estamos hablando acerca de la fe Y como muchas veces por fuera la fe se puede ver igual Pero el motivo interno hace la diferencia grande de los resultados Y hace la diferencia grande de nuestra relación con Dios Entonces estamos hablando como la fe queremos pasar de ser una receta Así es como obtienes cosas de Dios Si haces paso 1, 2, 3, 4, 5 Y confiesas tantas veces y lo escribes y lo declaras Y si haces tu receta bien Entonces, ching ching, cae como máquina de cielo lo que le pediste al Señor Y no es así, ¿verdad? Sino que muchas veces la fe, sin querer, ha pasado a ser religión y tradición y reglas humanas Y tal persona dice que tenemos que hacerlo así, 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 y así Cuando en verdad se trata de algo mucho más grande Se trata de una conexión con nuestro Padre espiritual Que no vemos porque es espíritu Se trata de una conexión de cómo aprender a traer las cosas invisibles al mundo natural Como Jesús nos enseñó Que dijo, venga a tu reino y hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo ¿Y cómo vamos a saber cómo es en el cielo? Si no leemos nuestra Biblia Si no pasamos tiempo en oración Si no hablamos con nuestro Padre Si no tenemos una relación con el Espíritu Santo Si no oramos en lenguas ¿Sí? Que nos revela y nos enseña cosas Escondidas ¿Sabes que Dios? Cuando Dios habla de cosas escondidas que no conocemos Dios no las escondió Para que Para que no las Encontráramos nunca Sino que las escondió Para que las buscáramos ¿Entiendes la diferencia? ¿Cuántos han jugado las escondidillas? Ok ¿Alguna vez te escondiste tan bien Que nunca te encontraron? ¿Sí? Es triste ¿verdad? No es tan divertido ¿Sí? Algunos pensamos que Dios Tiene cosas escondidas Para que nunca las encontremos Pero el punto de las escondidillas ¿Sí? Es esconderte para que alguien te encuentre O para ser el último Pero ahí es donde está la diversión ¿No? Entonces Dios tiene cosas y misterios escondidos No para que no los encuentres Sino para que te acerques Y los busques ¿Sí? Porque Te llama a tener una relación personal con Él ¿Sí? Para encontrar Para Si no sería como Ahí los deja fuera de la puerta Y tú pasas Y ni siquiera le dices Hola Ni siquiera desayunas con Él Nada más recoges tu mandado Y te vas Y no hay relación en eso Pero si yo te digo Tienes que entrar a la casa A buscarme ¿Sí? Y tienes que sentarte en la cocina Y vamos a platicar Porque ahí es donde está Lo que te quiero decir ¿Sí me entiendes la diferencia? Y ahí entras Y ahí entras con el Señor Y Él te muestra estas cosas grandes y ocultas ¿Y qué está pasando? Son cosas que no ves Cosas espirituales Y esta es la manera en la que comenzamos a traer el reino de los cielos a la tierra Es a través de relación Es a través de conexión No decimos que no somos religiosos y que no somos tradicionales Solo para ser diferentes Y para decir que nosotros somos los que no tenemos denominación Y que no se trata de religión y reglas Sino de relación No decimos eso nada más por decirlo Sino porque en verdad no se trata de una receta Sino se trata de una conexión con tu Padre Celestial Y es en esa conexión y dentro de esa relación Donde Él te alimenta Donde Él te habla Donde Él te revela cosas Escondidas grandes Misterios Y los planes para tu vida Que tú jamás pensaste Que podían ser posibles para ti ¿Están ahí? Amén Y como la fe No queremos que nuestra fe caiga en religiosismo Sino que nuestra fe sea parte de nuestra relación Sea nuestra herramienta para traer el reino de los cielos a la tierra Romanos 4.18 Dice Él creyó Está hablando de Abraham Él creyó en esperanza contra esperanza Para llegar a ser padre de muchas gentes Conforme a lo que se le había dicho Y que se le dijo Así será tu descendencia Versículo 19 Y no se debilitó en la fe Al considerar su cuerpo Que estaba ya como muerto Siendo de casi 100 años Y tampoco consideró La esterilidad de la matriz de Sara ¿Ok? Entonces ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Su fe era Era lo que Que es la substancia ¿Verdad? A la esperanza que Dios le había dado Dios le dio esperanza Y Dios le dio una visión ¿Sí? Por eso nuestra esperanza Está tan Interconectada Con lo que podemos ver Con nuestros ojos espirituales Porque la esperanza Es poder ver algo Que todavía no está Manifestado ¿Sí? Tu esperanza está En ver tu relación restaurada Con tus padres O tu relación restaurada Con tus hijos Esa es esperanza En verte casado Con hijos En verte sano En ver a alguien ¿Sí me entiendes? Eso es esperanza Es algo que todavía no es Pero que puedes ver Y nuestra fe es Substancia Que añade esa esperanza ¿Sí? Es la parte de la mezcla Que hace que se substancie Por eso la esperanza Es tan importante No podemos desechar La esperanza de Dios Y hablo de no esperanza humana De Oh espero que pase Si no pasa Pues ni modo Porque solo espero No estoy esperando Hablando de esperanza divina ¿Sí? La esperanza que Abraham tenía Porque dice que Su fe Su substancia De estar esperando Y expectante No se debilitó Ni se desanimó Al considerar su cuerpo ¿Ok? Y esto voy a hablar un poco Porque esto quiere decir Que él Tuvo que haber Considerado Su cuerpo Su estado físico Lo que sus ojos Naturales Y sensuales Si podían ver Que era su estado físico Tal vez viejo Cansado Y arrugado ¿Quién sabe? ¿Cómo voy a ser padre De muchas naciones Cuando estoy? Entonces dice Que consideró Y una de las cosas Que a veces Podemos caer En un ciclo O en un tipo de mentalidad Es la negación El negar ¿Sí? Las cosas físicas Porque la palabra No nos dice Que neguemos Lo que vemos En este mundo Porque Abraham Consideró ¿Sí? No dice que dijo Oh yo no estoy viejo Yo no estoy viejo Yo no estoy viejo ¿Sí? Oh mi esposa No es estéril No, no espérate Si estaba viejo Y si estaba estéril ¿Ok? Pero pastor ¿Qué no tenemos Que confesar lo contrario? ¿Qué no tenemos que Este No ver esas cosas? No Él consideró ¿Ok? Él vio Lo que Lo que estaba Ahí Físico Pero aún así Su fe no se debilitó Lo que quiere decir Que no necesito Yo entrar En negación Para mantener Mi fe Fortalecida Cuando mucha gente Necesita Vivir en negación Para poder mantener Un poco de fe viva ¿Me entiendes? Ok Seguimos Seguimos Ahorita vamos a Todo esto se va A Amarrar poco a poco ¿Ok? Entonces versículo 20 por favor Tampoco dudó Por incredulidad De la promesa De Dios Sino que se fortaleció En fe Dando gloria A Dios ¿Ok? Y esta es la otra parte Importante Que tienes que Recordar Durante esta enseñanza Que al final Dice Dando gloria A Dios ¿Cómo se fortaleció En fe? ¿Cómo se fortaleció En fe? Dando gloria A Dios Ok Entonces Consideró Las circunstancias Naturales Pero no se debilitó En fe Dando gloria A Dios ¿Se acuerdan La semana pasada Hace dos semanas Hablamos Lo importante Que es la alabanza Y la adoración Y como es parte De lo que fortalece Nuestra fe Porque para alabar Y adorar a Dios Y entender Que estamos todos Aquí juntos Adorando A nuestro Padre Celestial A Jesús ¿Si? Necesitamos fe Porque todos Todos sabemos aquí Y si no lo sabes Lo vas a aprender pronto Que esto no es un concierto ¿Verdad? Que esto no es este Mírame que bonito canto Que bonito toco Sino que No es para ti Sino que Juntos Como un cuerpo Estamos adorando A nuestro Dios ¿Si? Entonces para eso Requiere fe Para eso requieres Estar consciente Y ver con tus ojos Espirituales Algo maravilloso Que estás adorándole Y cantándole De esta manera Y tal vez Si tienes Si te cuesta trabajo Alabar y adorar a Dios O entrar en la alabanza Y adoración Tal vez es porque Necesitas Recordar ¿Si? Y fortalecer tu fe En esa área De quien es Dios De lo que el ha hecho Por ti De donde está el sentado De donde te ha sacado De su grandeza Ok El mundo invisible O espiritual Es superior Al natural La realidad Del mundo invisible Domina el mundo Natural En el que vivimos Positiva O negativamente ¿Si? Y mi fe Está anclada O necesita estar anclada En lo invisible Cuando tengo una idea Equivocada De quien es Dios Y como es mi fe Y como es Dios Mi fe es restringida Por esa creencia Errónea Entonces si yo pienso Que Dios No es Un padre bueno Sino que es un Dios Castigador De condenación Eso va a limitar Mi fe Para poder creer Que es un Dios bueno Que quiere cosas buenas Para mi Simple ¿Si? Si creo que Dios Permite enfermedad Para construir carácter No voy a tener La confianza De orar Y de realmente Creer Por sanidad La incredulidad Está anclada En lo que es visible Cuando Cuando yo Experimento Incredulidad O temor ¿Si? Eso Está anclado En mis cinco sentidos En mi mundo Natural En lo que puedo Ver Oír Oler Palpar Gustar ¿Si? Esto no me huele bien ¿Si? Esto no se ve bien Esto se oye muy mal Eso es Esa incredulidad Está anclada En lo que vemos En el mundo natural Pero Jesús nos enseñó Venga a tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Jesús nos enseñó Que el mismo No hacía nada Que no veía al Padre Hacer Y no decía nada Que no escuchaba al Padre Decir ¿Por qué? Porque nos estaba enseñando Por ejemplo A traer el reino De los cielos A la tierra Y para traer el reino De los cielos A la tierra Necesitamos tener Una relación Con nuestro Padre Celestial Para que nos enseñen Las cosas del cielo ¿Si? Para traerlas A la tierra Entonces Jesús mismo Caminó este ejemplo Y él caminó Para él Sabemos que Ninguna enfermedad Ningún problema Nada lo encaraba Nada Ninguna de estas cosas Eran algo amenazante Para Jesús De que Oh ¿Qué vamos a hacer? Esto está difícil ¿Verdad? Nada ¿Por qué? Porque Su fe No estaba anclada En las cosas Que podía ver Sino en las cosas Que el Padre veía Entonces Lo único que Jesús Tenía que hacer Es decir Padre ¿Cómo ves esta situación? Y después de conocer A tu Padre Y tener una relación Cercana con Él Empiezas a saber Ya de antemano ¿Cómo ve Dios Las cosas? Y cuando viene Una enfermedad O un reporte malo No tengo que negarlo Ey Si está ahí Está ahí Pero Mi fe no está Anclada en estas cosas Mi fe está anclada En lo que no veo Y como el Padre Si lo ve Entonces Puedo Porque es un ancla Con esa ancla ¿Sí? Bajar las cosas Del reino de los cielos A la tierra Para que se manifeste La incredulidad Honra Al ambiente natural Y lo pone Como superior Al ambiente espiritual Entonces aquí está La clave Lo que Abraham Hizo Al considerar Su cuerpo Ya viejo Al considerar La esterilidad De Sara ¿Sí? Lo que Abraham Hizo Al fortalecer Su fe Dándole gloria A Dios Que En los salmos ¿Cuántas veces Les he dicho Que Cuando dice Magnifiquemos al Señor Que engrandezcamos Al Señor ¿Qué pasa Cuando engrandecemos Al Señor? ¿Qué pasa Cuando ves algo A través de una lupa? Se ve grande ¿Verdad? Entonces nosotros Tenemos una lupa Y tú puedes Engrandecer El mundo natural O engrandecer El mundo espiritual El reino El reino de los cielos Tú puedes Engrandecer Lo que ves Sientes Hueles ¿Sí? O puedes Engrandecer A Dios Sobre todas las cosas Por eso el rey David escribía Engrandecer A Jehová Conmigo ¿Sí? Entonces Abraham Practicaba este principio Abraham ¿Sí? Considerando Su estado natural ¿Pero qué hacía? Ponía por superior La promesa Invisible Espiritual Del Padre Engrandecía La promesa de Dios Ok, si estoy viejo Si mi esposa Está estéril Pero mi fe Está anclada En algo Que es superior A este mundo ¿Sí me entiendes? Lo que tú veas Como superior Es lo que va a dominar Tu realidad Aquí en esta tierra Entonces tú puedes Echar tu ancla En las cosas de la tierra Y decir Sí, me voy a morir De cáncer Porque es lo que El doctor dijo ¿Y qué crees Que va a pasar? ¿O puedes anclar Tu fe En las cosas De los cielos En las cosas Del Padre Celestial En la verdad De Él En las promesas De Él Y engrandecerlo A Él Y entonces ¿De dónde va a venir Tu resultado? ¿De dónde tu fe Está anclada? La fe es un puente La fe es un vehículo La fe es Prácticamente ¿Qué estás considerando Superior? ¿Lo que puedes ver O lo que no ves? ¿Entiendes? Bueno Sigamos Porque lo que podemos ver Es temporal Hace dos semanas Hablamos ¿Verdad? De Colosenses Y lo que la palabra Nos dice Como que pongamos Nuestros ojos Y pongamos nuestra mira En las cosas Que no se ven Porque las cosas Que no se ven Son ¿Qué? Eternas Más las que sí se ven Son temporales Entonces Si lo que podemos ver Es temporal Y lo que no podemos ver Es eterno Como Pablo dijo Entonces La incredulidad Es tener fe En lo inferior ¿Qué es lo inferior? Lo que podemos ver Porque lo que podemos ver Es temporal Dí conmigo Temporal Y ahora Si tú empiezas A poner Atención A lo que le das Importancia En tu vida No las cosas que haces Todos hacemos Cosas temporales Y terrenales Porque somos Estamos en un cuerpo Vivimos en un cuerpo ¿Ok? Pero ¿En dónde pones Tus prioridades? ¿Y dónde pones La mayoría De tu tiempo Y esfuerzo? ¿Dónde está tu tesoro? ¿En cosas que puedes ver? ¿O en cosas que no puedes ver? ¿En cosas temporales? ¿O en cosas eternas? ¿Sí? Porque donde más pongas Tu tesoro Donde más pongas Tu corazón Donde más pongas Tu importancia Tu prioridad ¿Sí? Es donde vas a estar Anclado Más fuerte Es lo que va a dominar Tu vida Va a ser Lo Lo que ves Que es temporal O va a ser Lo que no ves Que es eterno Las cosas que son En Cristo Jesús ¿Están conmigo? ¿Están aprendiendo algo? Ok Entonces muchos Son incrédulos Muchos que son incrédulos Se enorgullecen En llamarse realistas ¿Cuántos han Han encontrado Una persona Que dice Oh es que yo soy realista No a nadie Normalmente atacan La fe Cualquier cosa Cualquier tipo de esperanza Los realistas La apachurran Y se enorgullecen En llamarse realistas Pero la realidad Es que simplemente Creen más En lo que ven Que en lo que no pueden ver Honran el mundo material Más que El gobierno espiritual El materialismo Es siempre fe En lo natural Como una realidad Superior ¿Cuál es la realidad Superior Que gobierna tu vida? Lo que puedes ver O lo que no puedes ver La sociedad Sensual Y dijimos que sensual Es simplemente Porque es Lo que está conectado Con tus cinco sentidos Solamente ¿Sí? Lo natural Es formada Por lo que nuestros sentidos Pueden percibir Y hemos sido entrenados A creer solo En lo que vemos Entonces la fe Como les dije No es negar El ámbito natural Vivimos en un ámbito Ámbito natural Nuestros cinco sentidos Nos fueron dados Para percibir El ámbito natural Pero cuando decimos Vivimos en este mundo Pero no somos De este mundo En verdad Tenemos que creer eso Y considerarlo Como superior Aunque yo vivo aquí Y no soy de aquí Por tanto Mi ámbito superior Es el espiritual No el natural El que gobierna mi vida El que dicta mis circunstancias No es lo que veo Siento Oigo Sino Lo que mi padre dice ¿Están ahí? Entonces el doctor Dice que tienes un tumor Porque lo acaba de ver Y sacó una radiografía Y sacó un Pues no sé Todos esos términos Un holograma Un Un selfie No sé Y vio El tumor Y te dice Que lo tienes No tienes que negarlo Y decir No, no está ahí 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 No, ¿verdad? Parecíamos locos Porque Abraham consideró Su estado natural Más sin embargo Ok, gracias Pero ¿Cuál es mi realidad superior? ¿A quién voy a honrar? Como superior A cualquier cosa natural Que pase aquí Estás ahí Entonces, ok Ahí estás Te vas a ir ¿Por qué? Porque Mi fe está anclada En lo que no veo Y lo que no veo Es lo que creo Que son las llagas De Jesucristo Que hace dos mil años En la cruz Pagaron por cualquier tipo De enfermedad Tumor Dolor Que pueda manifestarse En mi cuerpo Así que mi realidad superior Lo que yo considero Más grande Que cualquier otra cosa Viene A invadir Mi cuerpo natural El reino de los cielos Viene a la tierra Y entonces Como es en el cielo Es en la tierra Y es en mi cuerpo Y en mi cuerpo Entonces es Sano ¿Amén? El diablo no tiene dominio En el cielo Por eso solamente Puede afectar La tierra Cuando el hombre Entra en acuerdo Con él ¿Y cuántas veces Entramos en acuerdo Con él? ¿Sí? Tu mamá Le dio osteoporosis Así que A ti también Te va a dar osteoporosis Ajá Sí, ¿verdad? Pues que Pues no hay nada Que hacer, ¿verdad? No, no hay nada Que hacer ¿Entras en acuerdo Con el diablo? ¿Empiezas a decirle así A todo lo que el diablo Te dice? Sus padres Fueron pobres Así que ¿Qué crees? ¿Qué vas a hacer tú? Pues es lo normal Vas a ser pobre Toda tu vida Ah, pues sí, ¿verdad? Ok Y entramos en acuerdo Con lo que el diablo Nos dice Con lo que él Nos muestra Con la evidencia Falsa Mira, te voy a decir algo He hablado de evidencia Falsa antes Y el diablo es bueno Para crear evidencia falsa Dí conmigo Evidencia falsa Evidencia falsa ¿Sí? Puede venir como síntomas ¿No? Puede que acabas de leer En Google Que si te huele a quemado Tienes un tumor en el cerebro ¿Sí? Y entonces Oliste algo a quemado Y Entra el temor Entra el pánico Y entran las mentiras Del diablo Y te empieza a convencer Y después un pequeñito Dolor de cabeza Y te dice Sí, es el tumor Ahí está poniendo presión ¿Y qué pasa? Entras en acuerdo Con una mentira Entras en acuerdo Con el ámbito natural Y lo empiezas a honrar Como superior A cualquier Otra cosa Que hayas aprendido En la iglesia Por los últimos 50 años Porque el diablo Toma evidencia Porque acuérdate Que el diablo Solamente puede afectar Cosas en la tierra Entonces toma Cosas de la tierra Cosas del mundo Sensual Del mundo natural Y te forma Una evidencia Como un anzuelo Le hace Y a ver si pesca ¿No? Y ahí vamos Y si nos agarra Entonces Ya empieza a tomar Terreno en nuestra mente En nuestros pensamientos Y nuestro corazón Entonces Él solamente Tiene dominio Aquí en la tierra Cuando entramos En acuerdo con Él Entonces Constantemente Tenemos que recordarnos Que nuestra realidad Superior Es la realidad Del cielo Es como en el cielo Así en la tierra Es lo que Jesús Nos enseñó Es lo que tenemos Que recordarnos Mira Podrá oler A quemado Podré tener Un dolor de cabeza Pero nada De eso importa ¿Por qué? Porque yo continúo Como Abraham ¿Sí? Dándole gloria A Dios Y magnificándolo Porque a través De la alabanza Y la adoración Lo hago Él más grande Que cualquier otra cosa ¿Sí? Lo honro Por sobre cualquier cosa Natural ¿Sí? Entonces Cuando decido No entrar en acuerdo Con el diablo Y entro en acuerdo Con mi Padre celestial Entonces Traigo las cosas Del reino de los cielos A la tierra ¿Y qué pasa? La evidencia falsa Es destruida ¿Sí me entiendes? Nosotros recibimos Evidencia falsa Hace 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 como nueve meses Cuando Nuestra Bebé Victoria Nuestra quinta Y última Este Ya saben Cómo Cómo hacen Los Ultrasonidos ¿No? Echieron un ultrasonido Y este Y encontraron Que Pues encontraron Una mancha blanca Y Y se apanicaron ¿No? Y ¿Y el qué dirán? Aplasta tus sueños Tu fe Y tu esperanza Más rápido De lo que Cualquier otra cosa Puede hacer Entonces Mucha gente Prefiere No creer No tener fe No tener esperanza No tener expectativa Por el temor Al que dirán Los demás Si se enteran De que estoy creyendo Esperando Una locura Algo tan bueno Y tan grande Que me pase a mí O qué tal Que piensan Que vivo en negación ¿No? Ahí está Fulanito Vive en negación ¿Sí? Él no Él cree que es rico Pero míralo Nada más ¿Sí? Entonces Muchos Se detienen De De creer Se detienen De tener esperanza Se detienen De compartir Sus sueños Con otros O de hablar Siquiera De esas cosas ¿Por qué? Porque tienen miedo Al que dirán A que otros piensen Que está viviendo En negación Tal vez si te diagnosticaron Algo Y estás Luchando Y estás En fe Y estás esperando Sanidad manifiesta En tu cuerpo Pero tal vez te da miedo Que otros sepan Que estás esperando Sanidad Porque Vayan a decir Que vives En negación Y este tipo De cosas Te roba De mantenerte fuerte Como Abraham Imagínate lo que Pensaban de Abraham Imagínate Lo que pensaban De Abraham Casi 100 años Y el hombre cree Que va a ser Padre de naciones Y Sara Camina con Bastón Y andadera ¿Cómo va a dar A luz Esa mujer? ¿Sabes que Dios Les cambió Sus nombres También Sus nombres Significaban Padre de naciones Madre de muchos Como que O sea El que dirán Estaba A todo lo que daba Ahí con ellos ¿No? Pero No se debilitaron En su fe Ni por lo que vieron Sino que mantuvieron Su fe Fuerte Dándole gloria A Dios Manteniendo La realidad Superior A la de este mundo Por encima De todas las cosas Cuando actamos De esta manera Honramos Y tememos Al hombre Y la realidad Terrenal Como superior A Dios Y como superior A la realidad Del cielo Entonces No solamente Te estás robando A ti mismo Sino que estás Honrando Al hombre A las personas A los que dirán Lo estás honrando Por superiores A Dios Cuando te avergüenzas De tu fe O te avergüenzas De tu esperanza O te avergüenzas De la palabra O de la promesa Que Dios te dio Es porque Acabas de poner A un hombre Por encima De Dios Pero velo Al revés ¿Por qué No pondrías A Dios Por encima De la opinión De cualquier Otra persona El rey David Lo hizo El rey David Danzó Con toda Su fuerza Se quitó Su ropa Real Y danzó Con toda Su fuerza Delante De Dios Y algunos Dijeron Oh que padre Otros seguros Dijeron Oh que Que oso Y su esposa Dijo Que ridículo David Que ridículo Como te avergonzaste Así en frente De toda la gente ¿Eh? ¿Y qué pasó? Y dijo David ¿De quién Lo hizo Delante? ¿A quién Tenía David En honra En magnificación En exaltación Por sobre Cualquier opinión De cualquier Que dirán ¿Sí? A Jehová A su Dios Por encima De toda La gente Y le dijo A su amiga Le dijo Para Dios Lo hice No para ti ¿Por qué? Porque David Tenía en alta Estima a Dios Y yo creo Que esa es Una de las razones Principales Por la cual Se le llama Y se le conoce Y Dios le llama A David Un hombre Conforme al corazón De Dios ¿Sí? Porque David Tenía Por honra A su Dios Por sobre La opinión De cualquier Insignificante Ser humano Incluyendo Su esposa ¿Me entiendes? Él le importaba Más Qué piensa Dios Y qué dice Dios Que cualquier Cosa Que cualquier Que dirán Estamos hablando De un rey De un rey Exitoso Un rey En la cima De su reino Rico Exitoso Hombre de guerra Grande Fuerte Con buena fama ¿Sí? Y a veces nosotros Que no somos ni reyes Ni tenemos buena fama Ni O quién sabe Tal vez Delante del mundo No somos Nada Y nos da vergüenza Lo que otros piensen Eso es ridículo Aparte que nuestra realidad Espiritual Es que somos Somos realeza Somos hijos e hijas De Dios ¿Están ahí? Pues Aquí voy a terminar Vamos a seguir La próxima semana Una cosa más El temor al hombre Promueve incredulidad El temor al hombre Promueve incredulidad Pero el temor A Dios Anima La fe ¿Sí? Cuando yo temo Al hombre Pongo mi ancla En las cosas naturales Que puedo ver Que pueden decir Que pueden pensar ¿Sí? Pero cuando Cuando temo a Dios Y hablando del temor De respeto De honra a Dios ¿Sí? Entonces Anima mi fe Porque ahora Mis ojos Están puestos Mi corazón Está puesto En ¿Qué piensa Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Sí? De que tengo Esta esperanza Tan grande Por las cosas Que Él me ha prometido Lo considero a Él Y su palabra Y sus promesas Más grandes Y más fuertes Y por eso Y por eso Lo honro a Él ¿Sí? ¿Cómo te haría sentir A ti como padre O como madre Si tu hijo Si tú le prometías Una bicicleta Para Navidad Pero Él no quería Él no quisiera Presumirle a nadie Porque tiene miedo De que no vaya a pasar Y entonces ¿Qué van a decir Sus amigos? Como padre Como madre ¿Cómo te haría sentir Eso? Ouch ¿Entiendes? Mi hijo tiene Como por superior A sus amiguitos Que a mi palabra Y a mi promesa Y prefiere No hablar De esa esperanza Prefiere No Que no piensen Que esté en negación Porque le voy a comprar Una bicicleta Por si no pasa ¿A quién está honrando más? Y entonces tú ¿A quién honras más? ¿Sí? ¿A tu padre? ¿O a los hombres? ¿Amén? La fe es superior Al intelecto Porque la fe Nos conecta Al intelecto De Dios Que es más grande Que el intelecto De cualquier ser humano Cualquier humanoide Hasta los más inteligentes Bueno He dicho mucho Si aprendiste algo Dar un aplauso Señor Amén Vamos a orar Cierra tus ojos Ahí donde estás Y Padre yo te doy Gracias en esta Tarde Señor Por tu palabra Señor Gracias porque Nos has dado Señor Acceso Al cielo Para Anclarnos De ahí Y de ningún Otro lugar Gracias por el Privilegio De vivir en esta Tierra Y poder traer Tu reino A esta tierra Señor A través de nuestras Vidas Y te doy Gracias en esta Tarde Señor Por esta nueva Revelación De la fe Y de la esperanza Que trae los cielos A invadir la tierra Señor Vivifícala Señor En nuestros corazones Y ayúdanos a Vivir de esta Manera Señor Todos los días Te honramos a ti Te amamos papá Te decimos Gracias Gracias Señor En el nombre De Jesús Te amamos papá 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 Te amamos papá